Voy a hablar sobre los límites éticos en el ejercicio del poder y por tanto sobre algo que parece que no está muy de moda porque de la ética se suele olvidar cuando se está en el ejercicio del poder. Pero voy a hablar de los límites éticos, de las negociaciones con los terroristas, del coste personal de determinadas actitudes éticas y de cómo sería deseable que la ética fuera un criterio básico de organización social y del ejercicio de la acción política. Bueno, pues Fuerzo, que estamos a punto de iniciar una nueva campaña electoral, se miente mucho en las campañas electorales y eso es una actitud poco ética. No se puede uno dirigir a los electores no diciéndoles la verdad de lo que va a ocurrir después. Hay mucha tolerancia con la corrupción y eso es una actitud muy poco ética. En general yo creo que falta ética en las campañas electorales. ¿Y en la justicia? La justicia, como se suele decir, tiene sus ritmos y tiene sus propias pautas y sus propias normas. Yo creo que por norma general los jueces intentan hacer justicia, muchas veces con leyes muy incorrectas. Hay otros que se dejan influenciar por sus opiniones políticas y presionar, pero son los menos. Hacen mucho daño, pero son pocos. Pues es una película dura en la que está en el contexto de la larguísimo conflicto entre independentistas y unionistas en Irlanda del Norte que culminó con un acuerdo de paz extraordinario y que después de muchos miles de muertos ha permitido que Irlanda del Norte recupere la paz. Entonces es la historia de un soldado que se pierde en medio de la ciudad de Belfast donde era un auténtico campo de batalla entre distintos oponentes, del ejército irlandés, los protestantes, los católicos, unionistas, independentistas y todo el mundo quiere matarle. En algún momento hay un médico, porque le hieren, y hay un médico que le dice al soldado joven, inexperto, le dice te tienes que dar cuenta de que no eres más que un trozo de carne y esto plantea el tema central de la película que es el siguiente desde mi punto de vista matar a un hombre no es una defensa de una doctrina o una ideología matar a un hombre es matar a un hombre que es la mayor falta de ética y de moral que puede existir. ¡Gracias!